Siento que este es un juego en el que no puedo perder Palabras escuche en mi cabeza que ya ves Dime lo que sabes para tener una idea de como hacerle Para ganar tu corazón, corazón Pideme lo que quieras amor Solo es cuestión del tiempo para que sea el momento En el que cruza el sueño ese que estaré viviendo Siento que este es un juego en el que no puedo perder Palabras escuche en mi cabeza que ya ves Dime lo que sabes para tener una idea de como hacerle Para ganar tu corazón Te dije ve el cielo ahí está ese premio Y también todo aquello colores más que eso Te dije ve el cielo ahí está ese premio Y también todo aquello colores más que eso Siento que este es un juego en el que no puedo perder Palabras escuche en mi cabeza que ya ves Dime lo que sabes para tener una idea de como hacerle Para ganar tu corazón Corazón, corazón Corazón Corazón, corazón 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 Corazón